En una reciente entrevista con Otimex, el embajador israelí en México, Svital, repasó el estado actual de las relaciones bilaterales y recordó cómo le ofreció el apoyo de Israel al presidente López Obrador. El canciller vislumbró ideas y temas de cooperación que podrían enriquecerse bajo su gestión diplomática. Es algo muy especial, unico, y es realmente una brecha entre México y Israel. Son orgullosos mexicanos, pero también son muy comprometidos a Israel, y están ayudando a la embajada de la israelí de aquí, para ampliar y ampliar el relaciones, el relaciones ya que existen entre los dos países. Reconoció que en la agenda del actual gobierno mexicano había muchos temas favorables para la cooperación y el intercambio. Yo le dije al presidente cuando presenté mis credenciales que queríamos enfocarse también en los objetivos de desarrollo sostenible con un impacto social, para contribuir, si me gustaría, a la concretización de Sembran Dovida, del plan nacional de desarrollo, de desarrollo, de desarrollo, el plan integral de Centroamerica.